En su segundo día de libertad, Brian trata de recuperar la vida que dejó en pausa hace tres años. Revive a un personaje, se lo presentamos. Mi nombre artístico era Coquetín. Es un nuevo capítulo que inicia Brian y nosotros hemos llegado hasta la intimidad de su hogar. Porque nosotros queremos mostrarle la otra faceta que tiene Brian. Llegamos a su domicilio y mire cómo lo encontramos. Te has vestido, te hemos visto maquillarte, ¿qué has sentido en ese momento? Me sentí como otra persona ya, otra personalidad que tengo ahorita y más tranquilo. Me siento un poco más alegre de lo que sé de aquí afuera y vestirme después de tanto tiempo. ¿Te ha costado tal vez recordar tus repertorios, la ropa, cómo es? La verdad sí, la verdad sí me ha costado bastante. Pero yo sé que poco a poco, poco a poco como he empezado de cero y voy a volver otra vez a ser grande. Y la verdad sí, ella fuera siempre la dueña de mi caseta, me decía, Eric, te están buscando a tus clientes, no sé qué decirles. Y yo le he dicho, no le diga nada. Prefiero salir y poco a poco retomar todas mis cosas. Somos payasitos de corazón y lo vamos a hacer alegrados a todos los niños de esta manera. A ver, con la palma, vamos mi amigo. Tengo la personalidad, tengo la personalidad, la tengo. A ver, quiero que la cante. La tengo, la tengo y hago con ella lo que quiera. ¿Sí o no, mi amigo? Un aplauso y para vos un abrazo, gracias. Pues yo sé que la alegría y los aplausos de un niño, sanan el corazón, sanan el corazón y nos sacan más adelante. Te digo de corazón, salí con este trabajo, seguí con esto que esto nos va a sacar adelante a nosotros. Gracias, mi amigo. Bienvenidos otra vez al mundo del payasito. Gracias por venir aquí. Gracias, mi amigo. Y a toda la gente igualmente, apóyene, que él es un gran payasito para salir adelante, mi amigo. Muy bien. La verdad sí, después de tanto verlo de tiempo, mi amigo. Y ya tienen dónde buscarme, dónde llamarme. Voy a estar todo el día en la pampa y, como les dije, que se acerque, que me vengan a hablar y no tengo por qué no tener miedo, ¿no? Les voy a contar toda la verdad de lo que ha sucedido. Y poco a poco vamos a limpiar mi imagen y todo lo sucedido. Y toda la verdad se va a saber a la luz. Y por favor, sigan apoyándome, que esto, lo que estoy llevando es una injusticia. Bienvenido Coquetín, su público lo espera con los brazos abiertos. Qué linda noticia la que estamos viviendo. Y con esta alegría quiero dar paso también con todo el informe de la Selección Nacional al experto. Richard Pérez en los deportes.